Pero su madre fue todo lo que se esperaba Yo creo que cada vez se da más el tema de lo que es la inclusión y también se empieza a lo que es inclusión separada de lo que es integración también se empieza a tomar más conocimiento porque mucha gente piensa esto de la inclusión y la integración como sinónimos y no, tenemos que ir hacia la inclusión cada vez son más las cosas que se hacen y me parece que es hermoso yo es la primera vez que participo, es la cuarta que se hace y es la primera vez que participo y la verdad que me emociona y me pone muy contenta Bueno, soy el papá de Juliano y bueno, lo acompaño en lo que más puedo así que estoy muy contento, contento de estar Para nosotros hace re bien también porque a veces nos quejamos de cosas que no tienen importancia y si miramos hacia alrededor hay cosas peores Yo participo en todo lo que es discapacidad con mi hija del corazón y con mis señoras vamos a todos los espectáculos que hay así vamos a participar yo creo que ahora sí hay más, se respeta más la discapacidad Lo disfruto mucho y lo veo a los chicos disfrutar y bailar y me pone muy contenta Es la que siempre va al baile con vos, Cami A ella le gusta bailar y le gusta disfrutar de todo ¿Querés hablar por micrófono vos? Hola ¿Están buenos estos festivales? Sí Falta un poco en la gente darse cuenta en el caso de Juliano que él no puede ver caminando en la calle la gente por ahí ve menos que ellos porque no te llevan por delante en esas cositas y bueno Una ciudad inclusiva es accesibilidad me parece que la violencia tiene que ver mucho con esto de no tener accesibilidad a cualquier lado ya sea medio público, privado o lo que fuese me parece que empieza por casa me parece que la educación en casa es primordial y fundamental y tiene que ver mucho con eso de que la accesibilidad, el respeto y el amor esto de la empatía hacia el otro es fundamental ¡Exacto!